Hoy importa en los Andes Hoy importa en los Andes el juicio contra Julieta Silva por la muerte del joven Rackbier, general Fortunato. Ayer declaró en tribunales de San Rafael el cuidad coches que fue testigo de la madrugada trágica a la salida de un bar en San Rafael el 9 de septiembre del año pasado. Hoy declarará el oftalmólogo que participó de las pericias a Silva, quien arriesga hasta 25 años de prisión en el caso de que la carátula sea homicidio agravado con dolor eventual.